¡Ay, pero qué es lo que está ocurrido! ¡Ay, pero qué es lo que está ocurrido, qué es lo que está ocurrido! ¡Qué es lo que está ocurrido! ¡Qué es lo que está ocurrido! ¡Qué es lo que está ocurrido! ¡Lo veo capaz de hacer cualquier rocina! ¡Lo voy a buscar a nosotros! ¡Debería que fuéramos a mi casa! ¡Pero estoy entendiendo el sexo a la foto de tu chica! ¡Y me está bien! ¡Ay, qué es lo que está ocurrido! ¡Muy bien, qué es lo que no tengo buenas dos mis tiradas! ¡Tos aviones están casi muy grande maravilla! ¡Pero me quiso hacer mis trajes! ¡Y nadie me quiso prestar las pistas de tu chica! ¡Videos! 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 ¡Valeos! ¡Valeos! ¡Videos! ¡Valeos! ¡No puedo ver! Ablet, sonríe a la cámara ¡Chela! 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 Peluzo Ya he checado la memoria y te lo acuerdan ¡Chela! 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 No, 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 no.